Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal, seguimos con pequeñas clases del curso de renta car o la masterclass de renta car, ya llevamos como 20 y pico de capítulos y esto es otra tentación de coches de estos económicos que podemos tener por comprar para un renta car, pero que al final nos puede llevar por el camino de la amargura, ya lo adelanto ahora Hablamos del Tata Indica, el Tata Indica y también hablaremos del Tata Indigo, el Tata Indica es de ese modelo pequeño, combatía en su momento contra el Dacia Sandero por precio y calidad y que es un coche indio, y después tenemos el Indigo que vendría a ser la competencia del Dacia Logan Brake de su época y eran coches que aparentemente estaban bien, eran espaciosos, al final era un coche económico, pero que para trabajar en un renta car que te diriges a un público low cost pues digamos que estaban bastante bien, ya que eran un poco más grandes que los Tiat Panda y de precio andaban similar pero claro, estos coches cuando salieron tenían concesionarios oficiales prácticamente por todo Tata respondía más o menos a los problemas que solían tener y te podían conseguir los recambios de una forma lenta pero te los podían conseguir pero que ha pasado con los años, que el servicio de Tata prácticamente ha desaparecido en algunos centros de Jaguar y Land Rover te permiten, no sé si aún te permitirán pedir piezas de Tata pero vamos, que prácticamente se ha vuelto un suplicio encontrar recambios uno de los principales problemas que tenían estos coches, ya digo, los recambios pero el motor, por ejemplo, si lo encontráis muy barato, pasa un poco como los Langwind, ¿no? si encontráis una flota de renta car que tienen 15 o 20 Tata de estos y lo vais a comprar a un precio regalado prácticamente pues a lo mejor sí os vale la pena, ya que desguazando la mitad podréis hacer que la otra mitad trabaje a un precio muy económico ya a medida que vayan cayendo, pues ya lo vais sustituyendo por coches mejores, ¿no? pero vamos, que el problema principal es ese, es encontrar las piezas el Tata Indica y el Indigo, uno de los principales problemas que encontramos al principio, me acuerdo que llegaban coches de otros compañeros y hablábamos era que no había Dios quien equilibras esas ruedas siempre tenían problemas pero bueno, eso al final era una chorrada porque te cansabas de sus llantas cogías cuatro llantas de hierro de otro coche que le fueran bien que no recuerdo cuál era, que anclaba y por ahí ya quitábamos un problema de en medio pues ya te digo, es que era imposible de equilibrar después, otro problema que tenían bastante el motor de gasolina, si no recuerdo mal era el tensor de la correa auxiliar que eran malísimos cogían juego enseguida pero es que después no había recambio original de este tensor ni no original y si no recuerdo mal, se le acababa poniendo un tensor acoplado de un Fiat Tempra o un Fiat Palio o uno de estos de Fiat antiguo y le iba bien el motor turbodiesel ya os digo, si encontráis una flota de estos pues mira, si es muy barato a lo mejor sí lo podéis tener para empezar pero evitar a toda costa el motor turbodiesel o sea, es terrible problemas de inyectores problemas de turbo muchos problemas de humo siempre pero que no pasaba la situación porque hacían humos negros con poquísimos kilómetros también es verdad que al final eran coches bastante maltratados en el Rentacar y en los Rentacar que lo tenían y les pasaba factura pero vamos, que el problema principal no es todo esto el problema principal es que cuando necesitabas reparar algo no encontrabas nada después conectaban las máquinas OBD para los fallos y prácticamente no te leían nada entonces es un poco como el Langwind te vuelves loco y al final en un Rentacar tú lo que necesitas es un coche fiable que si se rompe lo puedas reparar de forma fácil y rápida a un precio económico y que no se te pegue el coche en plena temporada tres meses parado porque no encuentras recambios o no encuentras simplemente la forma de repararlo porque no sabes que recambio lo tienes que meter porque ya no encuentras nada ¿vale? esto es un poco un aviso porque sé que cuando empezáis desde cero se buscan coches económicos para montar Rentacar Low Cost y se puede caer en estas tentaciones vamos a ver en mil anuncios un poco como está el tema porque veis son mira aquí tenemos un trataéndico 80.000 kilómetros 2.000 euros coche familiar pues sí es una tentación las cosas así como son matriculaje es una tentación para un Rentacar después ves el Indica 1700 que los encuentro un poco caros pero bueno como ha subido todo tanto pero es que son coches de 2011 2010 vamos que podéis caer perfectamente en una tentación de estas como me habría pasado a mí si no conociera un poquillo la historia porque yo en su momento la verdad es que los estuve mirando y simplemente no caí en ellos porque me cayó la flota de Fiat Pandas y ya no me llamaban la atención porque si no me hubiera caído unos cuantos de esos bien de precio pues seguramente los habría comprado por ignorancia en su momento y después claro debería encontrar el marrón que deberías encontrar desde el WhatsApp veis hay bastantes cosas podéis encontrar bastantes recambios de Waze ¿por qué? porque estos coches al final se acaban tirando al de Waze porque el cliente se cansa de ellos y de no encontrar recambios ni piezas y los acaban tirando bueno hasta aquí este vídeo corto de hoy ya os digo es un coche igual que el Landwing si compráis una flota que os haga muy barato pues mira puede valer la pena para empezar pero si lo vas a comprar sueltos de uno, dos o tres yo no lo haría en mi opinión personal porque os va a traer más problemas que soluciones hasta aquí este vídeo si os gusta darle un like un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!